Bueno, los síntomas pocos se notan. Realmente yo los noté, por ejemplo, en el caso mío, que estaba tan tranquilo y tan bien, y me entró gana de ir al baño, lógico y normal, como cualquiera, y manché el sangre un poco. Yo digo, ¿será almohada o tal? Bueno, pues al rato volví, seguí tomándome mi cerveza, era por la noche, seguí tomándome mi cerveza, que me estaba tomando una cerveza en mi casa, y me entró otro retortiones. ¡Bum! Me fui y ya sé sangre. Pues me fui para el hospital y a los 20 días, por ahí, la bolsita puesta. Y era cáncer de colon. No, tratamiento ninguno. Una vez que te operan, te ponen tu bolsita, o te la quitan al cabo del año aproximadamente, o no, depende de cómo sea el tipo de cáncer, y te recomponen, o para toda la vida, como es el caso mío, que llevo 25 años y voy a cumplir con la bolsa. Pues en Jerez puede estar en 600, 700, puede estar perfecto. Y en España sí que me consta, porque lo he visto en muchísimas revistas y eso, que hay sobre 80.000 con bolsa. Pero todo lo que te produzca gases no debes de comer. Entonces, claro, cuando te informan de eso en el hospital, se te pone descompuesto. La de colon, que es esta bolsita, son las heces más espesas. La de hilo, que es en el lado derecho, es esta. Las heces son líquidas y entonces necesita beber mucha agua. Y esta misma, pero esta, para la orina. Entonces, se va llenando, también tiene que estar bebiendo mucho líquido, porque como lo echa todo, pues tiene que estar bebiendo mucho líquido. Y se te llena, a tu base, vos la cambias. Y esta, y de lo mismo, esta va directamente a la piel y ahí va con otra, que son de dos piezas, que es esta, pero, bueno, esa misma y esta, que va aquí. Entonces, claro, se quita y esta sigue en la piel, que se cambia cada tres o cuatro días. Hasta niños con su bolsa, que de hecho, hay un laboratorio que tiene bolsas para niños. Al hacer esfuerzo, eso es una de las cosas que tenemos, terminantemente, prohibido. La mayoría de los que tenemos esto, a mí me dieron la incapacidad absoluta con 47 años. Es cuando fue cuando me operaron. Y hasta ahí me quitaron de trabajar. Me quitaron de todo, vamos. Me quitaron, como yo digo, de beber, de comer, de trabajar, de todo.